apreciados participantes para terminar la primera unidad observen este vídeo en el que aprenderán a utilizar y maximizar el uso de internet como una herramienta efectiva de información y búsqueda el uso de internet tiene infinidad de aplicaciones y usos sin embargo no todos tienen el conocimiento de las partes básicas de un navegador estas son barra de direcciones es un espacio en forma de barra en el que se debe escribir el enlace de un sitio web o lo que se va a buscar botones de navegación son dos flechas ubicadas en la parte izquierda de la barra de direcciones sirven para devolverse o adelantarse en las páginas navegadas barra de búsqueda es un cuadro que sirve como buscador de información basta con escribir qué se quiere encontrar navegación por pestañas las pestañas son una característica de los navegadores que permite que un usuario pueda tener abiertas varias páginas sin que interfieran unas con otras evaluar los resultados de la búsqueda hay que ser lo más precisos y específicos posible al momento de realizar una búsqueda tener en cuenta las sugerencias cuando se está escribiendo en la barra de búsqueda aparecerán sugerencias de temas relacionados al que se está buscando usar el signo o menos para delimitar los resultados al usar este signo se evita el uso de palabras y conectores innecesarios ejemplo la con él para finalizar veamos qué usos le podemos dar al internet amplio acceso a información a través de los buscadores servicios de comunicación redes sociales salas de chat entretenimiento juegos música películas intercambios negocios compras y venta de diversos artículos entre muchos otros ahora los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante y realizando los ejercicios que encuentran a continuación